Bienvenidos a nuestro programa Dabar, un programa bíblico que prepara el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia. Hoy vamos a estudiar los libros de Esdras y Neemías. Bienvenidos a nuestro programa. Seguimos en nuestro programa Dabar, la palabra de Dios más cerca de ti. Estamos estudiando el Antiguo Testamento de la Biblia. Hoy vamos a hablar un poco, vamos a hacer una introducción muy sucinta a los libros de Esdras y Neemías, que inicialmente eran una sola obra con el libro primero y segundo de Crónicas. Habíamos hablado en nuestro programa anterior que toda la historia de Israel había terminado trágicamente, precisamente por el pecado de los reyes, que se habían ido detrás de los dioses paganos y habían construido templos a estos dioses paganos, altosanos, le ofrecían incienso a Moloch, a Baal, a Aserá, a Astarte, a todas estas divinidades paganas cananeas. Y Dios, precisamente para corregir a Israel, porque su pueblo amado, permite que vengan los invasores a Sirios en el 722 a.C. y acaben con el Reino del Norte. Y luego, en el 586 a.C., que vengan los babilonios y acaben con el Reino del Sur. Pues bien, nos habíamos quedado la vez pasada en Babilonia. Ustedes han escuchado un salmo que dice, Junto a los canales de Babilonia, nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Nuestros opresores nos decían, cántenos un cantar de Sion. ¿Cómo cantar? Un canto del Señor en tierra extranjera. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Pues ese canto, ese salmo, se entiende en ese contexto de la deportación. Están en Babilonia, están fuera de Israel. Perder la tierra para un hebreo es una verdadera tragedia. Y más el templo, porque la fe de un judío se basa, digamos así como en un trípode. La tierra, la ley, la Torah y el templo. Ya no tenían tierra, ya no tenían templo porque Nabucodonosor había destruido el templo maravilloso de Jerusalén. Y se había llevado los vasos sagrados, los incensarios de oro, todo lo que había allí en el templo para el culto a Yahvé. Nabucodonosor todo esto se lo había llevado a Babilonia. Estamos en Babilonia, estamos desterrados, estamos tristes porque perdimos la tierra prometida, porque perdimos el templo. Pero también la experiencia que tantas veces tenemos tú y yo cuando pecamos, sentimos que perdimos la tierra prometida. Es decir, que hemos perdido el Espíritu Santo, que hemos perdido la gracia, que hemos perdido la santidad. Pero Dios que es bueno y que no se olvida de Israel, permite que precisamente por allá en el año 539, unos 70 años después de la conquista de Jerusalén, suba al trono o mejor se haga dueño de esa parte del Medio Oriente, un gran gobernador, Ciro, rey de Persia. Él va a conquistar a los Babilonios, va a conquistar Babilonia y va a permitir que los pueblos conquistados vuelvan a sus tierras de origen. Y así Ciro, rey de Persia, instrumento del Señor, permite que en el año 539, él hace un edicto muy famoso, los desterrados vuelvan a Israel. Y es en ese contexto cuando nosotros vamos a entender la obra de Esdras y de Nehemias. Esdras es un sacerdote, Nehemias es un gobernador, es un constructor. Por eso, si ustedes miran sus Biblias, los primeros seis capítulos del libro de Esdras, ¿de qué hablan? De la restauración del pueblo de Dios en Judá. Luego, del capítulo séptimo al capítulo diez, la misión de Esdras, ¿qué será qué? La instauración de la ley. Y finalmente, Nehemias, los trece capítulos de Nehemias, van a hablar de la reconstrucción de los muros de Jerusalén y de la ciudad. Es muy interesante porque, si ustedes leen atentamente los primeros seis capítulos de Esdras, ¿con qué se van a encontrar? Con una caravana dirigida por Césbazar que reconstruye el templo, se vuelve a celebrar la Pascua. Estuvieron muchos años sin celebrar la Pascua, porque para poder celebrar la Pascua se necesita el templo, en donde se hacían los sacrificios del Cordero. Si no hay templo, no hay Pascua. Como vuelven y comienzan a reconstruir el templo, ya pueden volver a celebrar la Pascua. Por eso, estos dos libros, ¿qué van a narrar? Van a narrar el retorno del cautiverio y el establecimiento de los israelitas otra vez en la tierra prometida. Luego, si ustedes miran esos capítulos del libro de Nehemias, se van a encontrar con que se proclama la ley y el pueblo se compromete a cumplirla. Al respecto, es muy importante, los invito para que ustedes abran sus escrituras. En Nehemias, capítulo 8, versículo 9. Hay un texto precioso, van a reconsagrar el templo, van a poner la ley. Ustedes saben, para un hebreo, ¿qué es la ley? La Torah. Los cinco primeros libros de la Escritura que tienen un corazón. El corazón de la Torah es el Shema Israel. Para atenernos y apegarnos un poco al sentido etimológico que tienen esas palabras en hebreo. Amar a Dios con todo el corazón, con lo bueno que hay en nosotros, pero también con lo malo. Amar a Dios con todas las fuerzas, que en la tradición rabínica, pues es amarle con el dinero, con los bienes. Y amarlo con la sangre, con la nefesh. Es decir, estar dispuesto a dar la vida por Dios. Ese es el corazón de la Torah. Y es muy bello lo que dice Nehemias, capítulo 8, versículo 9. Entonces Nehemias, el gobernador, y Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que explicaban al pueblo, dijeron a todo Israel, Este día está consagrado al Señor. Vuestro Dios, no estéis tristes, ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley, claro. Volver otra vez a escuchar la palabra en Israel. Volver otra vez a escuchar la palabra después de 70 años de cautiverio. Volver otra vez a celebrar la Pascua en Jerusalén. Volver otra vez a escuchar la Torah en el Templo de Jerusalén. Naturalmente, la gente se desgarraba en gritos, en lamentos, en llantos. Señor, hemos pecado, la hemos embarrado. Hoy prometemos volvernos a Ti. Y no volver detrás de esos dioses paganos. No volver detrás de Baal, de Aserá, de Astarté, de todas estas divinidades abominables de Canaán. Y que tienen que decir ellos, este día está consagrado al Señor. No hagan duelo, no lloren. También es una palabra para Ti y es una palabra para mí. Este día, hoy, cuando tú escuchas esta palabra, cuando tú estás viendo este video, la palabra te invita a que no estés triste, a que no llores, porque para Dios no hay nada imposible. A lo mejor ya tú no das un peso por tu vida. A lo mejor no tienes esperanza. A lo mejor no quieres seguir viviendo. A lo mejor tú estás en crisis, pero Dios hoy te dice, yo, que soy Dios, no estoy en crisis. Si tu matrimonio está en crisis, Dios no está en crisis. Después de una historia de pecado, después de una historia de infidelidades, después de una historia terrible de idolatrías, termina al final venciendo la fidelidad del Señor. El Señor es fiel. El Señor no se deja vencer por nuestras debilidades e infidelidades. Seguimos entonces estudiando la palabra de Dios. He tratado de hacer una introducción, repito, muy sucinta, a los libros de Esdras y Nehemias. Un abrazo muy especial para ti, que el Señor te dé amor a la palabra, que el Señor te dé amor a la Escritura. Aprovecho para recomendarte esta buena traducción de la Biblia en español, la Biblia de Jerusalén. Es una muy buena traducción de la Biblia al español, muy recomendable para ti. Que el Señor te bendiga. Un abrazo muy especial. Gracias. 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 Gracias.